Un parque acuático convertido en discoteca. Barcelona es hoy el epicentro de la comunidad gay europea. Estamos aquí, en Super Barcelona. Os presento a toda esta gente. ¡BARCELONA! Es una gran fiesta, es un gran día para gays, lesbianas, bisexuales, transexuales y heterosexuales. Una celebración del verano, de la diversión, de las vacaciones, pero también de la tolerancia. La música, la gente, la libertad. Somos libres, reivindicamos lo que queremos, somos felices con lo que queremos. El circuit festival arrancó el miércoles pasado. El plato fuerte es el día de hoy. Una jornada que ha arrancado a las 10 de la mañana y que se alargará casi durante 24 horas. Lo conocí el viernes y desde entonces no hemos parado. Yo me iba a Canarias, que soy de aquí, pero me iba a Canarias y me he quedado por él. Por aquí hoy pasarán más de 8.000 personas, el 80% extranjeros. Cada año el circuit afianza a Barcelona como un destino referente para la comunidad gay de todo el mundo. Se quedarán en Barcelona hasta el domingo turistas de clase media alta que dejarán una inyección de 100 millones de euros en la ciudad.